¡Fuera, Concha y Tu Mare! ¡Fuera, Concha y Tu Mare! ¡Vanemos invitando al vacío total al arte de la quinta región! ¡Eso es caso! ¡Eso se llama el desafío! Puedo respirar de nuevo, solo sé que quiero luchar Y no puedo morar, no quiero, me toco firme, sin dudas Y si vamos a gritar que luches, nunca voy a parar de luchar Puedo respirar de nuevo, solo sé que quiero luchar Y no puedo morar, no quiero, me toco firme, sin dudas Y si vamos a gritar que luches, nunca voy a parar de luchar ¡Puedo respirar de nuevo, solo sé que quiero luchar Y si vamos a gritar que luches, nunca voy a parar de luchar Y si vamos a gritar que luches, nunca voy a parar de luchar Y si vamos a gritar que luches, nunca voy a parar de luchar ¡Bueno, bolso, señores! ¡Aguante! Voy a aguantar el dolor, que por ti se me presta en el centro de la incertidumbre Que caminará a través del calor que ha caído un sardero de fiebre Seguí buscando el valor, que me empuja a avanzar por la niebla, oculto misterio Ignorar la prensión del entorno, a seguir el rebaño Y cantando tu fuerte interior ¡Puedes hacer mucho más de lo que está lento que es! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Utiliza la cantidad para cuesta poder! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! ¡Puedo respirar de nuevo, que ya vas a ver! El Ejército de Arte ¡Debes luchar por mí! ¡Y con Chetupare! ¡Con ritmo como en el barrio! ¡Dime tu viaje y a Matamar! ¡Miré tu viaje y a Matamar! ¡Miré tu viaje y a Matamar! ¡Miré tu viaje y a Matamar! ¡Gadro! ¡Miré tu viaje y a Matamar! ¡Miré tu viaje y a Matamar! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Música 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 ¡Gracias! 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 Yo ayer tuve la historia que en mi mundo yo me ocupado en labiación Dolce de la palama yo puedo no ir a las de las de las de las de las de la, los llánaales en mi acta de lía pero en el globo interior M ==== A la muerte Inmigo, el sueño de mi amor La muerte Un expresión, el sueño de mi amor He visto seulement en Dieu, yo elvelo eterno En la belleza de lakyliana ¡No, no, no! ¡Muchas informedes en la vida de usacidad no los caminos no se va del Jarτο o 6 mil de la furia a esta vez para hacer para hacer para hacer para hacer para hacer para hacer de una selena ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver este video! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Viva Vicente! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Los golpes de la vida, conchito, madre La vida, los golpes de la vida 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Música ¡Gracias! 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 ¡Vale, vale! ¡Vale a ver los que vinieron! ¡Fue una gran decisión! ¡Ah! ¡Ah! ¡Decisiones! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah!" ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Nos despedimos, nos decimos la pura cosa, a estos hardcore fans con espíritu atormentado Inténtalo Derrindo Dejar hasta el pillón Inténtalo Girió Corazó Corazó ¡Vamos! 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 ¡Por favor! ¡Liz sentimental! ¡Al menos! ¡Incérselo! ¡Por favor! ¡Incérselo! ¡Al menos! ¡Incérselo! ¡Fuera concha en tu madre! ¡Gracias! ¡Fuera concha en tu madre! ¡Gracias por todos! ¡Fuera concha en tu madre! ¡Fuera con la moneta! ¡Gracias! ¡Dale con la IAPA!